El pasado día 15 de noviembre se presentó la guía vegana del Santuario Gaia, un nuevo proyecto que nace para ayudar en la iniciación al veganismo junto con el programa Veganízate con Gaia. Es una guía que se fue un poco de la necesidad de que en internet hay mucha información, pero muy dispar, cuesta mucho de encontrar, entonces es meter en una guía todo lo importante que cualquier persona que es ajena al veganismo necesita saber, o incluso una persona que ya es vegana, pues un poco de argumentos de por qué soy vegano. El proyecto Veganízate con Gaia surge porque son muchísimas las personas que nos escriben cada día, que están cambiando sus vidas, que quieren hacer veganos, porque conocen las historias de los habitantes que hay en el Santuario. Los ven de una manera, no sé, se ven como cercano, ¿no? Que consiste en que unos mentores, o sea, unos colaboradores del Santuario van a ayudar a estas personas que quieren dar el paso. Van a ser como si fueran sus profesores, ¿no? A los que pueden consultar siempre cualquier duda que tengan para hacerse veganos, porque muchas personas se sienten solas, no tienen familiares ni amigos que sean veganos, entonces cualquier duda van a estar ahí apoyándoles hasta que lo tengan todo claro y que no se sientan solo para dar el paso. La guía vegana se presenta en formato CD-ROM y ofrece información básica sobre todos los aspectos en los que los animales no humanos son explotados y utilizados. Hay varios apartados. El primero sería que es el veganismo, que es una definición de lo que implica esta forma de vida. Luego ya vamos paso a por qué ser vegano, que entonces sería primero de todo creemos que es por los animales. Entonces cubrimos todos los aspectos en los que los animales son explotados, tanto sea como entretenimiento, ocio, cosmética, testar para cosmética sería alimentación, vestimenta, etc. Entonces en el apartado de alimentación lo que hemos hecho ha sido desglosar todas las principales especies que son de consumo humano para explicar a la gente lo que hay detrás de la comida que hay en tu plato, lo que estos animales, cuál es su vida, su día a día y cuál es su final. Y luego también se explica un poco, aparte de por los animales, qué implicación tiene en tu salud ser vegano y ya a nivel general en el medio ambiente y en las personas que están en el resto del mundo. Luego serían las opciones que hay para cómo alimentarte, en lugar de utilizar, por ejemplo, carne, pescado, leche, cuáles son las alternativas. Lo mismo que, por ejemplo, en lo que es la vestimenta. Y bueno, luego también explicamos un poco las marcas que testan en animales, las que no testan. Y luego también hablamos un poco de otros ingredientes ocultos en la comida que no necesariamente sabemos que están ahí, son de procedencia animal, como son muchos aditivos, colorantes. Todas estas cosas que tú piensas que por no comer carne, pescado y todo esto ya está siguiendo una dieta vegana, pero explicar un poco esas otras cosas que hay detrás que mucha gente no está totalmente familiarizada con ellos. Por eso es una guía que no es solo para aprendices de vegano, como decimos, sino para gente que es vegana, pero que igual hace poco que lo es y no tiene toda esta información. Y luego también explicamos un poco de dónde se pueden obtener las principales vitaminas y minerales, cuáles son los vegetales, por ejemplo, las verduras, los granos, los cereales, de dónde lo puedes coger, para un poco también desmitificar el que si eres vegano te vas a enfermar porque no vas a tener los nutrientes que te hacen falta. Y luego además tenemos unas cuantas recetitas, que muchas de ellas son exclusivas y para que la gente vea que son fáciles, que es muy fácil. Gaia quiere colaborar con otros santuarios que acaban de inaugurarse, por así decirlo, y entonces todos los beneficios de la guía eran íntegramente destinados a los cuatro santuarios de reciente creación, que son León Vegano, Mino Bali, Valle Encantado y Vaco Laura. Todos pensamos que ningún animal que hay en Santuario Gaia es más importante que otro animal que haya en otro santuario o en otro refugio, porque aquí no luchamos por los animales no humanos que viven en Santuario Gaia, luchamos por todos los animales y es una manera de demostrar que nosotros no queremos competir con nadie y que queremos la unión de todos los animalistas.